En este vídeo os voy a enseñar cómo es y para qué uso yo este TV Stick tan raro, tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que sin más dilación, comenzamos. Antes de empezar tengo que hablaros de NordVPN, una VPN que llevo utilizando bastante tiempo y que nos permite conectar hasta 6 dispositivos y tiene más de 5.000 servidores repartidos por todo el mundo. Además tiene soporte y aplicación para todas las plataformas, Windows, macOS, Linux, Android, iOS, también para Android TV o extensiones para Google Chrome o Firefox. Su uso es tremendamente sencillo, solamente tenemos que seleccionar un país de la lista una vez hemos instalado la aplicación o también podemos hacer uso de redes específicas como por ejemplo el de la red P2P para hacer un uso seguro de aplicaciones de descarga como por ejemplo con la aplicación uTorrent. También podemos encriptar nuestra conexión para hacer uso de otras aplicaciones como por ejemplo Kodi para visualizar todo su contenido con máxima seguridad o evitar bloqueos por geolocalización. En la descripción de este vídeo os dejaré el enlace y también un cupón descuento de atención nada menos que un 72% quedándose la cuota mensual a 2,80€ contratando el plan de dos años. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, creo que este vídeo va a ser especialmente interesante para algunos usuarios que estén buscando un 2 en 1. ¿Y a qué me refiero con un 2 en 1? Pues a un dispositivo que les sirva para visualizar contenido multimedia, para ver vídeo bajo demanda en las principales plataformas de pago como es Netflix, como es Prime Video, para poder utilizar Plex, Kodi, en fin, ya sabéis. Y que además sirva para navegar por internet cómodamente desde el sofá de nuestra casa, para hacer tareas de ofimática si lo necesitamos o incluso para videoconferencias en todas las plataformas que tenemos disponibles. Se trata del nuevo TV Stick de la marca AWU, una marca que yo personalmente no había escuchado nunca y muy diferente a lo que estamos acostumbrados ya que este TV Stick no lleva sistema operativo Android sino que lleva un sistema operativo Windows. En concreto lleva el sistema operativo Windows 10 profesional y es un TV Stick, podríamos decir, para todo lo que nos ofrece con un precio contenido. En Amazon.com cuesta sobre los 250 dólares que al cambio son unos 215 euros y en la web oficial sale a unos 230 dólares que al cambio son unos 198 euros y además si lo compramos a través de la web oficial nos ofrecen 3 años de garantía en lugar del año o los 2 años que nos puede dar Amazon. Además hacen envíos a todo el mundo y aceptan Paypal como forma de pago. Como siempre en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlaces de compra y si lo consigo también algún cupón descuento por si alguno de vosotros estáis interesados en este dispositivo. Dentro de la caja nos viene una fuente de alimentación USB tipo C, es una fuente de alimentación de 3 amperios con clavijas intercambiables así que dependiendo donde residamos tendremos que colocar una clavija u otra. También nos viene un pequeño latiguillo HDMI macho hembra que vamos a tener que utilizar prácticamente en el 99% de las situaciones y nos viene documentación y el propio stick. De stick pienso que tiene poco, me parece muy pesado y grande para conectarlo directamente sobre un puerto HDMI de nuestro televisor o nuestro monitor. En concreto tiene un peso de unos 137 gramos y tiene unas medidas de 13 centímetros de largo por unos 5,3 centímetros de ancho y algo menos de un centímetro y medio de grosor. Por lo que casi seguro vamos a tener que utilizar este latiguillo que nos incluyen en la caja de manera que no coloquemos el stick directamente sobre un puerto HDMI de nuestro televisor sino que lo coloquemos en el cable y esto lo dejemos colgando por detrás u oculto de la mejor manera que podamos. El stick se ve realmente bien fabricado, exteriormente es plástico pero se ve bien acabado además de que es un dispositivo que disipa bastante bien el calor por lo que he podido observar. En cuanto a conexiones tenemos el propio puerto HDMI 2.0 que viene integrado en el dispositivo ya sabéis este puerto nos va a ofrecer una calidad máxima de 4K a 60 FPS también viene con jack 3.5, un jack de audio tanto de auriculares como de micrófono a un lado y al otro lado tiene el botón de encendido. También tiene un puerto USB tipo C para alimentarlo pero ojo con este puerto USB tipo C porque también admite transferencia de datos por lo que si conectamos un hub que admita entrada de alimentación como el que yo tengo podremos agregarle más puertos USB, otro puerto Ethernet o lector de tarjetas SD entre otras cosas también cuenta con dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas micro SD y en la parte inferior tenemos una salida mini DisplayPort y Ethernet de tipo Gigabit además este dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 5 que no me ha dado ningún problema tanto con auriculares y altavoces Bluetooth como con la red Wi-Fi de mi casa la verdad es que en este sentido ningún problema. Como podéis ver es un dispositivo que a pesar de su tamaño tiene muy buena conectividad y también tiene un hardware digamos que suficiente para la mayoría de las tareas que podríamos requerir de un dispositivo tan pequeño como este. En concreto viene con el procesador Intel J4105 es un procesador de 4 núcleos de hasta 2.5 GHz que va acompañado de la GPU integrada Intel UHD600 suficiente para transcodificar vídeo hasta 4K además le acompañan 8 GB de memoria RAM LPDDR4 y 128 GB de almacenamiento también tenemos una versión de 4 más 64 GB que es un poquito más económica y en concreto en esta unidad que tengo yo de 128 GB se quedan libres poco más de 80 GB solo podremos expandir este almacenamiento con tarjetas micro SD o unidades externas evidentemente no tenemos espacio para sustituir la memoria interna aunque sin duda lo mejor de este dispositivo es su bajo consumo más o menos unos 10 vatios con un uso normal además es un dispositivo que no hace absolutamente nada de ruido tenemos una disipación pasiva por lo tanto al prescindir de ventiladores pues eso no tenemos absolutamente nada de ruido cuando lo utilizamos no os voy a mostrar ningún benchmark sobre el hardware de este aparato porque evidentemente tenemos un hardware muy discreto precisamente pensado para tareas muy básicas como las que os decía en el inicio de este vídeo por lo que evidentemente no es un dispositivo pensado para jugar bueno algún título clásico puede que funcione correctamente pero ya sabéis a lo que me refiero realmente estamos hablando de un equipo pequeño con buena conectividad con un bajísimo consumo y un sistema operativo Windows 10 profesional que podremos poner en nuestra televisión y además si le conectamos un teclado inalámbrico con ratón podremos utilizarlo para multimedia perfectamente incluso con contenido 4K ya que en la tienda de Windows 10 como muchos sabéis tenemos aplicación de Netflix, Prime Video, etc. y otras plataformas las podremos utilizar sin ningún tipo de problema a través del navegador web al igual que otras webs de pelis y series por supuesto lo podemos utilizar como servidor o cliente Plex con esto no vamos a tener ningún problema también podemos hacer uso de Kodi de una forma muy fluida y evidentemente vamos a poder visualizar televisión por internet a través de listas y demás sin ningún tipo de problema además podremos ejecutar casi cualquier tarea ofimática con Office también podremos navegar por internet con Chrome de una forma muy cómoda o incluso descargar contenido por Torrent para estas últimas tareas muy recomendable el uso de una VPN para tener más seguridad en mi casa lo hemos utilizado también mucho para reuniones a través de Zoom o videoconferencias en general ya que poniendo una webcam que lleve micrófono integrado encima del televisor no necesitamos nada más y en plataformas como por ejemplo Zoom la máxima funcionalidad la tenemos en Windows ya que la aplicación para Android es considerablemente más limitada otros usos que se me ocurren con un dispositivo tan pequeño como este que consuma muy poca energía y que lleve un sistema operativo Windows podría ser para monitorizar cámaras IP en un sistema de videovigilancia por ejemplo que es una tarea que no requiere demasiados recursos o por ejemplo para poner una presentación de PowerPoint en bucle por ejemplo en un monitor, en un escaparate de manera que tenemos un dispositivo que no nos va a consumir demasiada energía eléctrica y un dispositivo que es muy capaz de realizar este tipo de tareas durante un tiempo prolongado en fin, los usos que se le puede dar son muchísimos yo solamente os he comentado algunos de los usos que yo he hecho con este pequeño aparato y creo que puede haber un público que quiera un dispositivo para además de visualizar contenido multimedia incluso en las principales plataformas de vídeo bajo demanda también puede hacer tareas básicas que haría con un ordenador y este pequeño dispositivo puede suplir perfectamente ambos aparatos un TV Box y un PC o un mini PC en este caso evidentemente tenemos mini PCs mucho mejores que este así que también hay quien prefiera invertir un poquito más de dinero comprarse por ejemplo un TV Box por unos 50€ y luego comprarse un mini PC un poquito más capaz para realizar otras tareas evidentemente este dispositivo no es para trabajar, no es para jugar es un dispositivo con un hardware muy discreto que no va a dar mucho más de sí de lo que os he comentado en este vídeo además perdemos la comodidad que nos ofrece un TV Box al utilizarlo con su mando a distancia en este caso necesitamos un teclado completo con ratón y demás y puede ser un poquito más engorroso para dependiendo qué tipo de usuario pero bueno yo quería traeros al canal para que nos puede servir un stick como este daros algunas ideas de para qué lo he utilizado yo por si alguno de vosotros os pudiera venir bien pues que sepáis que existen estas posibilidades personalmente pienso que el precio es un poquito elevado para el hardware que nos están ofreciendo pero evidentemente no va a ser tan económico como un Android TV Box que los tenemos desde 40 o 50€ en este caso es un dispositivo que puede cubrir más necesidades y evidentemente al tener una licencia Windows 10 profesional pues es un dispositivo más caro dejadme en comentarios si vosotros hacéis uso de dispositivos de este tipo si es así me encantaría saber cuáles son espero que este vídeo os haya gustado si es así me encantaría que me dejarais un buen like no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este una vez más muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo